Cada uno de los que venimos hablando es muy importante, pero la política deportiva, escucha el voz, también tiene que ser un eje donde la familia, aunque no lo crean, es tan importante, yo les puedo decir que el que no lo logra visualizar de ese lado, está escondiendo un error enorme, porque el barrio o el club de barrio, entendido como tal, como un árbol, como un lugar de contención para las familias sobre todo, para las familias de bajos recursos, para las familias que tienen problemas de integración social, el club es una salida perfecta, hoy es un lugar que lo tengo que cumplir muchísimo. Entonces, sí quiero que elaboremos, estamos hablando muchísimo, yo sé cuál es la necesidad del atlético, yo sé cuál es, me escuché con gente del Hague, hablé con un chico de amigo y un saludo, y así con todos los clubes que hoy se les da la espalda, que no tienen el lugar que merecen, y no tienen que trabajar para eso, que los, como dijimos, las organizaciones tienen que prestar y darle la responsabilidad, el respaldo y el lugar que se merecen, también tienen que ser los clubes. Yo voy a luchar muchísimo por eso, porque la familia vuelve a los clubes, porque la familia vuelve a encontrarse ahí, porque eso que hablamos de la falta de educación y de lo que él se preocupaba, que era una cuestión social, tiene también que ver porque esa interacción, esa cuestión que a mí me enseñaron de chiquito, de solidaridad, de compañerismo, de jugar en equipo, son muchos mensajes que se bajan en una pelota de fútbol, en una pelota de básquet, en una pelota de goles, que parecen menores, pero que son muy importantes, que haya un docente, docente digo, de un profesor, encendiendo a los chicos lo que es el compañerismo, lo que es el deporte, sacarlos de la calle, sacarlos de dos, tres, cuatro, cinco, o hasta veinte, treinta horas semanales, de lugares donde pueden caer, de lugares que no queremos. Entonces, lamentablemente acá se usa a los chicos. No me traigo esta menor, te digo, apuntemos también a eso. La cultura también es importante. La cultura también es importante, por supuesto. Por supuesto también la cultura es importante. Y la cultura no solamente desde un show, que está buenísima de hablar de dos. Centros culturales, lugar donde la cultura se expresa, de cuidar y valorar a tantos artistas. No sé chicos, esto es... ¿Me gusta ayudar? Un montón, un montón. Un montón.